de repente había dos amigas mías comiéndose la boca y dije ojo y no sé qué pasaba, había un ámbito de felicidad, la cuestión es que bueno, nada, hubo una hola Nacho, ¿cómo estás? y yo dije, ¿cómo? y claro, pero de repente es como que se acercaron y beso para Nacho y la otra se rió y vino y también beso para Nacho y dije ¡GRACIAS DIOS! ¡Esto es lo que quería ayer!